La familia Capulí, vámonos La gente de la escalita, la bella, vámonos Dice Dice saludos a la gente de Conia Isla Para el Garpier, para el Lumi, para el Big Boy Para el Chori, para el Junior Junior Nesma, para las nenas Para la nana Chava Speed, para el Divuno Y al Minimil, para las estrellotas Saludos a la gana del Rancolar Y Soledad Morelos Para sonido chico Sonido de sector Para Tony Robles Daniel Robles Para sonido Alexis Para la gente de Nueva York La gente de Brooklyn, vámonos Estereo Sonic Estereo Sonic Dice Ya venimos, ya llegamos Las estrellotas del éxito Reyes del Inmerio Representamos El Maldigo El Maldigo Slim Presenta Para el Terco El famoso Terco Es el Maldigo Estrellas del éxito Esa noche El negro canta la cumbia y se va Con su sombrero en la mano Voy a bailar Con su sombrero en la negra Vamos a gozar Échale lo nuevo de lo nuevo Hoy nos acompaña el Terco Toda la cestrellota Y mi compadre el Soledad Alexis Y el Oscar Fuerta